Con uno de los chiquitos de la disco Y le mete tremenda mano en la nalga Adelante de la calle Que si me ven en un antroquey por ejemplo Tengo uno A ese me dedico Ahí le mira, mira, mira este Nos levantamos este Al de barbita y lo llevamos Mira, mira, le hace la seña O que si me ven con alguien Me tiene sin cuidado No tengo nada que explicarle a nadie Ya nos contaron todos los que estuvieron con Bisogno Que es activo Y me gustan las colitas Estrena Romance Quien es la nueva pareja de Daniel Bisogno El presentador es captado Tomado de la mano de un hombre más joven que él Entérate aquí El conductor de Ventaneando Daniel Bisogno Siempre es un personaje de la televisión Que da de que hablar Tanto por su forma de dar noticias Como por los chismes que rodean su vida personal Como en este caso Que de nueva cuenta Fue captado saliendo de un lugar público En la Ciudad de México Con un misterioso galán Al que dicen es su nuevo novio Pues en las imágenes Se les puede ver agarrados de la mano Estas reveladoras imágenes Fueron presentadas en el programa Chisme no like Conducido por Elisa Beristaín Y Javier Seriani Donde el conductor del programa de espectáculos Daniel Bisogno Fue captado dándose besos Y agarrándole las nachas a un jovencito No obstante La difusión del video Y de las imágenes Ha causado furor en las redes Elisa y Javier aseguraron Que el conductor Tiene un antro en la zona rosa Y fue en uno de los balcones De ese establecimiento Donde se captaron las imágenes De acuerdo con información de Chisme no like Esta no es la primera vez Que se le ve al famoso conductor De TV Azteca Acompañado de algún galán misterioso Pues en repetidas ocasiones Ha sido captado en diferentes bares De la Ciudad de México Por supuesto Daniel no ha dado Ningún tipo de declaración al respecto Ni ante las cámaras de los medios Que lo han cachado Ni en su programa de espectáculos En el que trabaja Desde hace muchos años Y mucho menos en sus redes sociales Hay que recordar Que Daniel Bisogno Se casó hace unos años Con Cristina Riva Palacio Quien es madre De su única hija Micaela A quien presume Por todo lo alto En sus redes sociales Y por la que mantiene Una buena relación Con su ex esposa La vida amorosa Y las declaraciones Controvertidas De Daniel Bisogno Han sido tema De discusión En numerosas ocasiones Lo que ha contribuido A su notoriedad En el mundo Del entretenimiento Cabe destacar Que sus comentarios Enérgicos Y en ocasiones Provocativos Han generado controversia Y reacciones diversas En la audiencia Este nuevo rumor Sobre su vida amorosa Seguramente Seguirá siendo Objeto de atención En los medios Y entre sus seguidores Chisme no like No escatimó en detalles Al abordar la situación Del presentador Y se refirieron a él Como Daniel Bey Mencionando abiertamente Sus preferencias sexuales Tras esto Seriani proporcionó Detalles explícitos Sobre lo ocurrido En esa noche En las imágenes Capturaron el momento En que Daniel Bisogno Le hace seña Al novio Como proponiéndole Hacer un trío Con un joven De barba Que se encontraba En el lugar Los periodistas Afirmaron Que esta información Fue corroborada Por trabajadores De la tortería Cercana al lugar Donde ocurrieron Los hechos Recuerda Que este es El muro De la fama Suscríbete Y dale like A este video Y no te olvides De visitar Nuestros otros videos Para mantenerte Siempre informado De lo que ocurre En el mundo Del espectáculo Y nos vemos En la próxima ocasión